nueva contraseña, vamos, quiero que todo el mundo entre nueva contraseña señores está en público para que entre gente del directo y gente que no es del directo si, porque si no es muy aburrido así, amigo sobre todo si me toca el impostor a mi no, Ero, no pasa nada Norteamérica, gente, vamos madre de dios madre de dios ay madre de dios ay madre de dios oh mi dios, lo acabo de encontrar, no lo puedo creer lo encontré lo encontré le encontré el botón es un amigo hola marcelo no, tengo que decirlo si, le vamos a poner dos impostores spike es un amigo che, dejen de molestar es el mega, dice centella si no soy yo, es el celeste me está culpando dice es el morado y el verde a la verga a ver a quien botamos oh, creo que fue fue seguridad el morado adiós morado adiós morado jota, sabía que era tu tu y estaba esperando tocar el botón y no te estaba viendo tu directo está bien amigo, no pasa nada eh, ganamos vamos no importa amigo no importa spike es un amigo eros spike es un amigo no pasa nada amigo empezamos de nuevo vamos rápido, rápido, rápido tienen que entrar justo porque las partidas son públicas atentos no lo ponemos en privado para que entre gente que no está en el directo ¿me explico? vamos quiero que empiece rápido la partida la contraseña es atentos atentos la contraseña es a q d p w q rápido gente rápido rápido copiar lo estoy haciendo desde el celular es bastante difícil pegar somos siete somos siete vamos erosito no importa erosito todo bien erosito todo bien erosito hermoso no te enojes vamos seguimos con la partida seguimos con la partida no te enojes 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 encima me comió una sandía antes de venir por acá ya se soy un gordo sigo comiendo ah tengo que mostrarles esto es verdad chicos miren que bonito lo que hizo mi novia plata plata platita vendo vendo barato barato 100 pesitos vamos quien ofrece más quien ofrece menos vamos vamos barato barato armamos una subasta en dos segundos hola tedrio como estas amigo bienvenido crack luego pecho duro la región es norteamerica amigo la región es norteamerica empezamos el siguiente empezamos vamos a war empezamos spike por qué no entraste otra vez me olvide amigo me olvide si me olvide de poner dos impostores amigo me olvide de poner dos impostores me olvide de poner dos impostores en serio j no eres flaco dice vos que te reí maldita no sabía que eso se podía hacer no sabía que un impostor podía matar a otro impostor güey se puede hacer que eso